Muy buenas a todos amigos que tal como estáis? Quiero que sean bienvenidos a este nuevo video tutorial amigos En esta ocasión lo que vamos a ver es como limpiar tu dispositivo Android Con una aplicación excelente, excelente, sublime, brutal aplicación Y bueno este video tiene una meta amigos como ya lo saben todos y cada uno Que son 286 likes, yo quiero llegar a esa meta, quiero que sea 286 286 la meta de likes, por favor vamos a reventar ese botón de likes Para que más gente pueda llegar al video y pues se haga pues más productivo para todos ustedes Vamos a darle a este tutorial Y bueno amigos la aplicación que ustedes y quiero que se vayan a descargar en la Play Store Y está totalmente gratuito es la siguiente Yo me imagino que deben de haber hablado, deben de haber escuchado más bien dicho sobre esta aplicación Se llama SD-Mite y esta aplicación es muy muy buena, limpieza del sistema Ustedes pueden dar cuenta esta aplicación tiene 4.5 y tiene más de 10 millones de descargas Vale, más de 10 millones de descargas Está bastante guay, es muy muy genial la aplicación, la verdad es que yo la recomiendo mucho desde hace tiempo Les recomiendo que adquieran la versión Pro si está dentro de sus posibilidades Porque pues les va a dar un poquito más de herramientas Pero si ustedes tienen la versión SD-Mite la normal que es esta No hay ningún problema, les va a ayudar para lo que les voy a enseñar ahorita Vale, vamos a abrir la aplicación amigos, yo la tengo aquí como se pueden dar cuenta Entonces vamos a darle aquí en iniciar SD-Mite Como se pueden dar cuenta la primera búsqueda es buscar residuos Vale, busca basura de lo que son aplicaciones que se hayan instalado y desinstalado Restos de aplicaciones Busca muchísima información como archivos de descargas temporales de internet y esas cosas Entonces limpiador de sistema, basura que tenemos en todo el sistema Archivos que hayamos eliminado y no se hayan eliminado por completo, esas cosas Limpiador de aplicaciones Obviamente es como les decía al principio para borrar todo lo que haya dejado alguna aplicación Como carpetas o archivos, todo eso que quedó y que no se desinstaló Pues vamos a eliminarlo, ok? Y bases de datos para pues eliminar lo que son todos esos datos que nos están pues almacenando memoria En nuestro dispositivo de manera inútil, vale? Tenemos un menú de la hamburguesa del lado de acá Entonces aquí tenemos lo que es visión general Explorador de archivos, vale? Control de aplicaciones Por ejemplo aquí le damos en control de aplicaciones Esto es, todas las aplicaciones van a estar enumeradas, vale? Os pueden dar cuenta Vamos a darle aquí para que ustedes vean Todas estas aplicaciones Le vamos a dar en siguiente, le vamos a dar permisos Y simplemente le van a dar aquí donde dice tarjeta de memoria, vale? Una vez que le dan en tarjeta de memoria Simplemente le dan en la parte de abajo que dice seleccionar tarjeta de memoria Esto es para que también ya que habilitamos la tarjeta Ella también hace limpia la tarjeta de memoria Buscar restos y todo lo demás, vale? Aquí le damos en hecho Entonces pues ahí empieza a checar Hacer control de las aplicaciones que tiene Tanto en memoria interna como externa, vale? Entonces aquí tú puedes ir checando Qué aplicaciones se ejecutan en el arranque Cuales no Entonces por ejemplo aquí en el messenger Se ejecuta en el arranque Que son aplicaciones que pues yo les he recomendado Que eliminen, vale? Eliminen ese tipo de aplicaciones Que pesan muchísimo como facebook, como messenger Por alguna otra alternativa, vale? Entonces aquí está el control de aplicaciones Están las que se están ejecutando en segundo plano o de arranque Como ven son 17 Entonces nosotros podemos darle ahí Si queremos que se detenga alguna aplicación o demás, vale? Por ejemplo, no sé Vamos a detener este de aquí El de Keepbit Studio Nosotros le podemos dar aquí donde dice terminar la aplicación Simplemente le damos ahí en terminar la aplicación Y la cierra y nos va a dar memoria RAM más disponible Es una de las grandes utilidades que yo le veo a esta aplicación Que vamos a poder optimizar nuestra memoria RAM Tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones o métodos Vámonos aquí a acceso rápido que es lo más utilizado Buscador de restos Y le damos aquí para que empiece a trabajar Empiece a buscar toda aquella basura que nosotros tengamos de aplicaciones Restos de aplicaciones Y bueno, lo hace de una manera muy, muy profunda La verdad es que es una aplicación que está muy, muy buena Busca hasta, incluso si tenemos virus En nuestro dispositivo Android Pues lo puede eliminar, vale? Como se pueden dar cuenta Pues aquí ha detectado muchos archivos que son meramente basura Restos de aplicaciones Entonces lo único que hay que hacer es darle aquí en el botoncito De aquí arriba O en el botoncito que aparece un bote En la parte de aquí abajo Y le decimos que quiere que borramos todos esos elementos, vale? Entonces ya ha eliminado Nos vamos nuevamente a acceso rápido Aquí le damos en limpiador del sistema Nuevamente lo ejecutamos Y esperamos a que ejecute la tarea Lo mismo se hace con los otros dos métodos Que es limpiar aplicaciones Este y lo demás, vale? Entonces aquí simplemente hay que esperar Esperamos a que ejecute y que busque basura Aquí encontró basura Entonces vamos a darle nuevamente en eliminar Como ves está eliminando cerca de 20, 30 megas Si esto nunca lo has hecho Si nunca has ejecutado algún limpiador En tu dispositivo Android Puede ser que encuentres muchísima basura Y limpies tu dispositivo Y encuentres pues más espacio, no? Disponible Vamos a regresar, no? Este de aquí que dice Limpiador de aplicaciones Es muy, muy eficaz Muy bueno Y bueno amigos Lo único que tenemos que hacer aquí Es esperar a que ejecute la herramienta Esta pues va a analizar Todas y cada una de las aplicaciones Que tenemos Tanto en nuestro dispositivo Android En memoria interna Como en la tarjeta SD, vale? Todas las que nosotros tengamos instalados Las de fábrica Y las que vamos instalando Todas las va a analizar Para ver si tenemos basura En cada una de las aplicaciones Y pues bueno Va a ir eliminando, vale? Simplemente bastaría con darle en eliminar Y va a borrar muchísima Muchísima basura Que nosotros tengamos, vale? Por ejemplo Vámonos aquí A la aplicación de AirDroid Y simplemente le podemos dar aquí Donde dice borrar, vale? Y va a borrar toda la basura Que nosotros tengamos De la aplicación de AirDroid Vale? Que es una aplicación Que nos sirve para poder este Puedes simplemente Pasar archivos Entre nuestro Android Y nuestra computadora Es una aplicación muy buena Tu puedes ir ejecutando O dándole todo de golpe Y borrar todo lo que Lo que realmente necesitas Pero si tú ves que una aplicación Pues no quieres eliminar nada Porque pues a lo mejor Y te puede este Borrar algo que necesitas Pues entonces Va seleccionando aplicación Por aplicación Yo me despido Espero que les haya gustado este video La verdad está muy completa La aplicación Yo la recomiendo mucho Tiene muchísimas herramientas Y creo que se merece un segundo video Vamos a darle Vamos a reventar ese botón de likes Para que nosotros podamos Obtener una segunda parte De este video De esta aplicación Para que ustedes Aprendan a utilizarla a full, vale? Mi nombre es Daniel Yo me despido Comparte Puntúa Suscríbete al canal Y por supuesto No olvides En dejar el pulgar arriba Nos vemos en un próximo tutorial Chao Chau ¡Suscríbete al canal!